Música 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 porque me quedo dormido en mi casa en mi casa ahora me quedo muy bien ahora me quedo dormido La Iglesia de Jesucristo con los hombres de la ciudad, que se han tenido un gran desarrollo, que se han desvanezado, y que se han desvanezado, y eso es muy importante, para el transporte de la ciudad, desde el norte hasta el norte, ya, alhamdulillah, ya, lancar. Entonces, los bebés que nos mandamos de Jawa, se han desvanezado, se han desvanezado, se han desvanezado. Cuando se han desvanezado, ya, se han desvanezado, primero, porque es una desvanezada, ya, alhamdulillah, sejak parusi, dan kita berharap masuk periode ke-2 ini, saya kira kita butuh pemimpin yang memang hidup bersama rakyat. Encantel Terminumusu Waktu saya pertama wa kasih sekolah anak, susah. Tengo una niña que quiere ir a la escuela, no hay niña que no hay niña. Me dijeron que, si fuera de la escuela, no hay nada. Si no hay niña, no hay niña que ir a la escuela. No hay niña que ir a la escuela. Me dijeron que, si fuera de la escuela, no hay niña que ir a la escuela. Pero ahora, alhamdulillah, ya está bien. Ya está todo el mundo gratis. Semuanya. Terima kasih Pak Rusli dan Pak Iris yang sudah membantu kami. Saya hanya bisa mendoakan, akan terpilih lagi. Amin. Akebo NKRI, Akebo Terusli.